Para que retomen su proyecto de vida a través de iniciativas productivas o para que mejoren su vivienda, el gobierno nacional entrega a las víctimas de la violencia esta compensación en efectivo. Me platica, voy a mejorar la finquita que tengo, voy a cancelar una cuentica que tengo en el banco y me voy a comprar una pica pasto con motor y me voy a comprar un mulético, ese es el pensamiento mío. Se entregaron 202 pagos que corresponden a 115 núcleos familiares del municipio de Argelia. En total, 1.100 millones de pesos se entregaron a estas familias víctimas de la violencia, que aunque no podrán olvidar los maltratos, agradecen el acompañamiento estatal. Prácticamente para recuperar todo el daño que la violencia causó, eso no lo paga ni el gobierno ni nadie con ningún precio, porque los seres queridos no tienen precio, porque nos sentimos apoyados por él. Fuebamos desagradecidos que dijéramos que no, es un apoyo que él nos brinda y de verdad que muy agradecidos. El Ejército y la Policía Nacional estarán brindando seguridad especial en toda la zona rural de Argelia para que los beneficiarios se puedan movilizar con tranquilidad. El llamado es hacer un buen uso de los recursos. Que le pongan mucho fundamento a la cosa, que no vayan a gastar en la platica, por ahí mal gastada en las cantinas o por ahí en vertidas con mujeres, porque es una ayuda que es única, esta ayuda ya no se va a volver a repetir.